Alguien que además se hace llamar con ganas, es uno de los mejores usernames que he escuchado yo en la historia de YouTube, con ganas, con ganas, vamos a ver sus comentarios con ganas o no, pueden seguir haciendo comentarios, preguntas, compartir este link para que más gente se vaya sumando a la conversación, gracias a las miles y miles de personas que ya están en este stream, Richard Méndez, Barak Fever, Alex Pareja, Mauricio Pedrosa, las 7 de la tarde con 43 minutos aquí en Los Ángeles, está empezando a caer la tarde y está empezando a refrescar, pero lo bueno es que tenemos todavía mucho calor para seguir con ustedes, ganó México, dice con ganas, hay que tener los pies en la tierra, la verdadera prueba es Copa América, que la mayoría ves que vamos a hacer un buen papel y ya después hablamos de ganarle a los dos, según grandes de la CONCACAF, yo no sé Barak, si al final de la historia, este fue un buen o mal verano para la selección mexicana de fútbol, pues claramente no nada más perder, perder como perdió México contra Estados Unidos en la semifinal de Nations League, no nos olvidemos que hay un motivo porque el que además México jugó semifinales de Nations League, originalmente México-Estados Unidos está todo planeado para que juegue en final, México lo hizo tan mal que tuvo que jugar semifinales de Nations League y fue eliminado por Estados Unidos, se va Diego Coca, se caen algunos jugadores, hay amenaza de un par de jugadores de irse de la selección de no querer estar más, se llega a un técnico interino, cambia el presidente de la federación, cambia el director deportivo de las selecciones mexicanas de fútbol, llega Copa Oro, llega el Jimmy, se ganan partidos, se gana la copa, entonces al final del día, no sé Barak, ¿fue este un buen o un mal verano para la selección mexicana de fútbol? Hay un capítulo de los Simpsons que están confundidos, están todos reunidos en la puerta de Avenida Siempre Viva, la familia, y dice, a ver, estoy confundido, ¿esto es un buen final o un final feliz o un final triste? Y concluyen, es un final, y ya está, ¿no? Y si ponemos en perspectiva, ¿no? Este verano con lo que fue el verano pasado, pues fue mejor, fue mejor, claro, a pesar de lo que ocurrió en la Nations, pues se gana la Copa Oro y además se gana como se gana, ¿no? Porque si se hubiera ganado, es lo incongruente que tiene el fútbol, pero es así, ¿no? Si se hubiera ganado con contundencia, como se le ganó a Jamaica, sin ningún problema, no habría tenido este sabor, ¿no? De ganar cuando ya venían los tiempos extra y con gol de Santi Jiménez que había ingresado el cambio y con una jugada en la que conduce desde medio campo, ¿no? Entonces, por todo eso, a final de cuentas, un final feliz es una historia feliz, no nos debería cegar, o por supuesto que la película fue malísima, ¿no? La película es horrible, ya nos queríamos salir, ¿cuántas veces nos fuimos al baño, le dijimos, uy, ya vámonos? Pero no fue película de terror, ¿no fue de terror? Te quedaste, y mira, y al final dijiste, ah, te vas con buen sabor de boca después de todo, hablando de película de terror. Y mira, se te apagó ahí la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está. Entonces, al final, si nos dejamos cegar, vamos a estar equivocados, ¿no? Hay que ver que acabó bien, por ahora, sobre todo si lo comparas con el verano pasado, si lo comparas con el invierno, ¿no? En Qatar, que fue un desastre absoluto, pues entonces hay algo. El tema aquí, Mau, es que hablas, claro, se cambia de director técnico, se cambia de presidente de la federación, se cambia de director deportivo, se cambia de director de selecciones nacionales, se cambia todo lo que ya se ha cambiado una y otra y otra vez, y se seguirá cambiando, ¿no? Porque ahí estamos atorados, estamos atorados en, ¿se queda Jimmy o se va Jimmy? ¿Se tiene que ir toca o no? Tata Martín o fuera, y el que venga después, y se cambian todos los puestos que siempre se han cambiado, estratégicamente, cada año, cada dos años, cada cuatro años, cada vez que hay una crisis severa en el fútbol mexicano, y mira que ha habido muchas en los últimos 30 años, pero se deja exactamente igual todo lo demás, ¿no? Todo lo que ya, o un poquito de lo que hablaba Alex, todo lo demás que realmente es el problema del fútbol mexicano, eso no se cambia, se cambia de entrenador, se cambia del ítere que está como presidente de la federación mexicana de fútbol, pero que él no toma las decisiones, se llame como se llame, y venga con el currículum que venga, porque la federación mexicana de fútbol es la única en el mundo que está dominada por una liga, y en concreto por 15 personas que forman una asamblea, y eso no ocurre en ninguna otra parte. Mientras siga cambiando de entrenadores, tendremos veranos más felices que otros, pero el fútbol mexicano, a la larga, ¿no? Cuando veas, lo sube y baja, ¿no? De esta selección mexicana, va a estar igual que hace 30 años, y los 30 años que vienen nos dejarán parados seguramente donde estamos ahora. A ver, voy a retomar ese ejemplo de los Simpsons que me pareció genial, aparte si alguien podía, todo buen comentario, todo buen comentario empieza como en un capítulo de los Simpsons, sabes que el comentario va a ser acertado y va a ser correcto, y cuántos capítulos de los Simpsons vimos que fueron medio, pero el final fue bueno y más en el, y aparte nos dejaban picados con, en el siguiente episodio, y ahí te va porque te lo digo Alex, porque este verano el final cuenta con la presencia del Jimmy Lozano como posible técnico titular de la selección mexicana de fútbol, título de Copa Oro, sí, contra los equipos con los que jugaron, pero pues perfectos son los que vinieron, no puedes jugar contra los que no están, pero también esta otra sensación que en el medio del fútbol mexicano, con el que estás perfectamente bien empapado, conoces, y tu perspectiva es además todavía más elegante, me pareces, porque a veces algunos nos cegamos cuando hablamos de este tema, pero el otro tema importante para mí es el cambio generacional, ya sin Andrés Guardado, ya sin Héctor Herrera, probablemente ya sin Raúl Jiménez, Tecatito Corona, Chucky Lozano seguramente regresará cuando él así lo decida a la selección mexicana de fútbol, sin Héctor Moreno, centrales nuevos, un tipo como Luis Romo que ya parece inamovible, esa es la parte Alex, donde yo lo pienso y digo, ¿sabes qué? Sí quiero ver el siguiente capítulo, sí quiero verlo, quiero ver el capítulo de la llamarada Mou, porque seguro va a ser todavía más divertido que el que acabo de ver, ¿qué tan alentador puede terminar siendo este verano para Copa América y todo lo que venga de aquí al 2026? ¿Qué tan alentador? Pues mucho, si tienes eso, si le das continuidad, si estos personajes que al principio de la serie solo aparecían en uno o dos episodios, si los vas haciendo cada vez más frecuentes, si les vas dando cada vez más protagonismo, mira, al final, yo no te voy a hacer como los Simpsons, porque no puedo llegar al nivel de Barak, pero te voy a hacer un poco también como en Family Matters, ¿tú te acuerdas de Steve Burkell, de la serie aquella de Steve Burkell y compañía? Que en Family Matters, la historia, pues en España se trabajó como cosas de casa, no sé cómo se trabajó en el resto del mundo latino, pero esa serie en principio era que hablara solo de la familia, no del vecino, pero el vecino llegó, llegó el personaje de Burkell y empezó a comerse la pantalla, empezó a comerse la serie y al final la serie acabó revolviendo sobre él. Eso es lo que tiene que hacer ahora la selección mexicana, es decir, a todos estos personajes secundarios o que habían brillado en otros sitios como los Juegos Olímpicos, ahora darles continuidad. Y otra vez volvemos a lo que hemos hablado antes, pero el Jimmy Lozano ya conoce a estos actores, ya los ha dirigido en otras producciones y es el que les puede acabar dando el salto definitivo. Pero es muy bueno eso que dices tú, Mauricio, que ya por default ya no haya cinco, seis, hasta ocho puestos que se tengan que adjudicar por jerarquía a los jugadores de la selección mexicana. Eso es oro puro para el seleccionador, que no tenga esas ataduras y que sepa además que pueda contar ya con estos futbolistas que le han dado la Copa Oro. Dos cositas totalmente off topic. Bueno, una no, la de Barak que decía esto de se cambia todo para que no cambie nada. Esto lo escribió el mítico Giuseppe Tommaso de Lampedusa en El Gato Pardo, que es una novela que analiza la creación de la nación italiana. Hay una frase que dice eso, se cambió todo para que nada cambiara. Pues esto es lo que sucede cada vez que hay un cambio de entrenador o cada vez que hay un cambio de dirigente en México. Se cambia la cúpula, pero no se cambia lo que no funciona después. Y otra cosa, la Copa Oro, fantástico, 71.000 personas, pero lo de la cancha hoy, no me quiero acabar la conexión sin decirlo, lo de la cancha hoy es una vergüenza. Es una vergüenza que la pelota no votaba, montar una cancha de césped sobre un tapete artificial es un desastre. Primero para los jugadores que no están cómodos, después porque el balón bota como le da la gana y después incluso hoy en un remate de Díaz de Panamá tiene tan mala suerte que justo antes de pegarle al balón dentro del área la pelota bota en una de las juntas de los tapetes del césped. Eso es lo que tiene que mejorar también con Kaká, por el amor de Dios. Gracias por ver el video.